Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de esta tarde. David Sánchez Malagón, expresidente municipal de Apasó el Alto, fue asesinado de varios impactos de bala. El crimen ocurrió en la carretera Apasó el Alto, Jerecuaro, cerca de la comunidad La Luisiada, a unos cuantos kilómetros de la Dirección de Seguridad Pública. El exalcalde Priiste en la Administración 2009-2012 conducía su camioneta Volkswagen tipo pick-up, doble cabina, color oscuro y placas GW 7950B del estado de Guanajuato. Poco se conoce sobre la mecánica de los hechos, pero el exalcalde pudo ser ejecutado cuando su camioneta estaba detenida a la orilla de la carretera. El secretario de Salud Daniel Díaz Martínez surgió a la Federación enviar más vacunas al faltar las segundas dosis para los adultos de 50 a 59 años de los municipios de Guanajuato, Celaya, Salamanca, Silao y San Miguel de Allende. Detalló que la población de 60 años y más se ha vacunado en un esquema completo prácticamente al 80% de los 681.364 adultos mayores. Sin embargo, de las personas de 40 a 49 años solo se han vacunado 104.444 de los 772.890 ciudadanos. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, anunció que se reunirá con Enrique Alfaro, mandatario de Jalisco. Brevemente comentó que la finalidad de que Enrique Alfaro visite Guanajuato es para firmar un acuerdo sobre el agave, aunque no dio más detalles. Sin embargo, si no adelantó que aprovechara esta reunión para volver a poner sobre la mesa el tema de la presa El Zapotillo. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en nuestras redes sociales y a través de zonafranca.mx. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.